¡Chó! ¡Choc! 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 Amén. Ay, esa nena está caliente, caliente Ay, esa nena está caliente, caliente ¿Tú quisiera yo sentir su cuerpo aliente? Sentiré ¿Qué estás, mami? ¿Qué estás, mami? ¿Qué estás, mami? No me quita el sueño haber sufrido No me avergüenzo de llorar y llorar El mundo da vueltas, así es el destino Con calma que va a llegar Buscaré y buscaré en otro mar, otro lugar Quien me haga feliz, quien me haga volar Buscaré y buscaré en otro mar, otro lugar Quien me haga feliz, quien me haga volar Pa' que te quieran, quien te ofrezco mi amor Porque así soy, aquí me tienes para cuando llegues Quien, pa' que te quieran, quien Regálame el sol sin esperar que te caigan Y dame lo que tienes Puede ser que la busque por Colombia Ojalá y con éxito vaya por México Puede ser que la encuentre en Venezuela Una morenita que realmente me quiera Que me recalea una sonrisa Que su olor sea lo que me hipnotiza Que con solo un beso en mi corazón capitaliza Daba un sella sumisa delicada como abrisa Buscaré y buscaré en otro mar, otro lugar Quien me haga feliz, quien me haga volar Buscaré y buscaré en otro mar, otro lugar Quien me haga feliz, quien me haga volar Quien, pa' que te quieran, quien Te ofrezco mi amor Porque así soy, aquí me tienes para cuando llegues Quien, pa' que te quieran, quien Regálame el sol sin esperar que te caigan Si no supieras que tengo tanto cariño Para repartirlo me siento como un niño Santificada será si llegas ahora mismo Cero egoísmo, cero machismo Baby, cero rebeldismo Y quiero que me arrope un huracán de amor Con vientos a miles de millas directo a mi corazón Que cada palpito diga tu nombre Y cada respiración digas que yo soy tu hombre El corazón es inocente Pierde ya ese miedo Dale espacio al amor ¿Me quieres? Yo te quiero Abre el corazón No perdamos el tiempo Quien, pa' que te quieran, quien Te ofrezco mi amor Porque así soy, aquí me tienes para cuando llegues Pa' que te quieran, quien Regálame el sol sin esperar que te caliente Dame lo que tienes El corazón es el que me cerramos Y en el amor No es una excepción Yo te gustaré Te llamo Domingo República Dominicana Adiós Ok Y a un mil a papi Juntos 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 Premio Clashander 2011 Juntos 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 Juntos